en realidad 7.11 quedaba 6.50 y ahora 7.11 así lo que este tuvo tiene un tramo que no cogió mucho ahora no me acuerdo a dónde vivimos nosotros espero que vayas y yo creo que vamos bien tengo hambre voy a tomar un poquito de carne yo sé que te va a gustar porque tiene bastante calma así que esa es la 6 avenida del norway ahora si va subiendo sí seguimos por las calles de miami claro que si la 7 avenida así que estamos un pasito de la casa si pasamos las 7 avenida mira y ahí luces salud y pues yo también un beso muy bien de la casa